Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. ¿Quién está hablando? Dios le está hablando a Moisés. Y está utilizando Dios un elemento de la tierra, una vara, un pedazo de madera. Y le ha dado poder a ese elemento. Porque nos dice, con la cual harás señales. Es decir, sin esa vara, Moisés no haría ninguna señal. ¿Y por qué lo ha hecho? Dios le ha dado poder a un elemento de la tierra. Que podrían muchos interpretar como un posible Dios. Claro que sí. Pero Dios, en medio de su poder y autonomía, puede hacerlo. De igual manera, amigo. ¿Tú qué pensarías si una persona saca un elemento, como esta vara, y empieza a hacer milagros, cosas extraordinarias? Podríamos pensar que es un elemento que no ha estado por Dios. Sino que nuestra imaginación nos podría llevar a pensar que son elementos contrarios a la voluntad de Dios. De igual manera, así, Dios nos ha permitido tener en la iglesia de Cristo, la iglesia católica, figuras y elementos, en donde muchas personas podrán pensar muchas cosas. Pero el mismo Dios sabe que no los hemos mirado en ningún momento como dioses. Amigo, esto tomado desde la Biblia Protestante Reina Valera. Te invito a que lo revises. Gracias.